El 13 de abril, aquí en Puebla, en el Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al frente estamos viendo el teatro, donde se acaba de realizar una conferencia dada por el encargado del Centro de Supercómputo de San Diego, en California, una conferencia muy buena, donde hablaba sobre el supercómputo que hacen allí, todas las aplicaciones y las demandas que tienen de todos los trabajos. Aquí al frente está el edificio, por cierto, muy bellamente decorado, con obras de arte seguramente de personas aquí de Puebla, y en la parte de arriba, así como en la parte de abajo, aquí donde están las escaleras al fondo, se ve la Expo Tecnológica, y en la parte de arriba están las aulas virtuales y las aulas del fondo son donde se desarrollaron las conferencias, y por cierto a mí me tocó dar una el martes. Este es, digamos, el Centro Cultural Universitario, que se acaba de inaugurar, dicen tiene máximo dos años, y se ve que está de primera. Es un centro cultural de la Benemérita Universidad de Puebla, donde está de muy buen nivel, lo que sí es que está haciendo un calor muy bueno, por lo que aquí le vamos a dejar, nada más dejar constancia de lo bonito que está este edificio y las instalaciones que tuvimos el agrado de ocupar para nuestras conferencias y nuestro evento.